Aunque a muchos estudiantes les va muy bien en la escuela, hay algunos que experimentan dificultades y pueden tener una discapacidad de aprendizaje. En la cultura estadounidense, todos los estudiantes tienen derecho a una educación sin costo para las familias a pesar de sus discapacidades. Algunas discapacidades típicas incluyen discapacidad auditiva, discapacidad visual, deficiencias del habla y del lenguaje, discapacidades de aprendizaje, lesiones cerebrales, autismo, discapacidades cognitivas y otras afecciones médicas. El personal de educación especial trabaja con estudiantes con discapacidades. Es posible que la escuela le llame la atención sobre inquietudes acerca de su hijo o hija. O usted se puede acercar a la escuela por presentar sus propias preocupaciones. Por lo general, un psicólogo o consejero escolar se comunicará con usted para obtener más información. La escuela sigue un proceso legal para determinar si su hijo o hija tiene alguna discapacidad. Es importante que los padres participen en el proceso y en la toma de decisiones. La escuela debe proporcionar un intérprete cuando sea necesario. Asegúrese de solicitar un intérprete si no se le proporciona uno. Un intérprete le ayudará a comprender el proceso de evaluación y le explicará lo que la escuela puede ofrecerle a su hijo o hija. Si se identifica que su hijo tiene una discapacidad, el equipo de educación especial redactará un documento de nombre IEP, o Programa de Educación Individualizado por sus siglas en inglés, y trabajará con su hijo o hija. Este docente especialmente capacitado ayudará a su hijo a aprender de la mejor manera para su situación personal. El plan de su hijo, o el IEP, se revisará anualmente, y el personal se anima a los padres a trabajar en estrecha colaboración con el equipo de educación especial para ayudar a su hijo o hija a aprender de la mejor manera posible. En las escuelas estadounidenses, tener una discapacidad no es inusual. Las escuelas quieren ayudar a los estudiantes de educación especial a tener éxito en la escuela. Se considera un derecho de todos los niños y la escuela no le va negativamente a hacer nada. La ley protege a los estudiantes con discapacidades. Si su hijo o hija se encuentra aprendiendo inglés, seguirá recibiendo servicios de idioma y servicios de educación especial. Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con el psicólogo, consejero o docente del grupo. Gracias por verlo. Seда por verlo. ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias.